¿Cómo se ha llevado el proyecto? La parte arqueológica, porque ahora vamos a explicar un poco así por encima, porque lo que queremos que disfrutéis, pero ha sido un trabajo que se ha hecho en varios bloques. Por una parte, la consolidación, sobre todo garantizar que esta joya que tenemos aquí siga muchos años más. Esos pilares que se han hecho, además, pues ahí sí que hay que agradecerle a Ana su implicación, porque se ha hecho con mucho cuidado, porque lo que queríamos era garantizar que pervivieran sí, pero agredirlos no. O sea, hacer una actuación respetuosa con el entorno, respetuosa con lo que son. Y bueno, pues se ha hecho un esfuerzo en los propios materiales que se recogían aquí, para el color de los morteros. O sea, que se ha hecho con mucho, mucho, mucho cuidado. Y ha sido un proyecto, además, como decía el otro día en la presentación, que no es de antes de ayer, que llevamos ocho años dando pasos. Hemos hecho el estudio geológico para saber el comportamiento de las tierras. Se ha hecho la nube de puntos, el escaneado. Y bueno, y una parte fundamental, Teresa, porque se ha hablado mucho de los palomares, ¿no? Y venimos un poco aquí, no a quitar leyendas, sino a contar la realidad. Si leíais ayer la prensa, pues el titular era Solo palomares, nada menos. Pero bueno, nos preguntaban el otro día, ¿y esto qué ha sido? Bueno, pues ahí eso sí que quiero que os cuente un poco más Teresa. Pero lo que sí que sé en todo el estudio arqueológico, histórico, que además ha habido gente potente en todas sus vertientes, pues lo que se sabe es que precisamente son el nombre que tenían, ¿no? Palomares, que había una cría, como podéis imaginar, casi industrial, como decías el otro día, de paloma y de pichones. Y bueno, pues ya empezamos a tener fechas, pero eso quiero que os lo cuente Teresa. Así que ahora os vamos a hacer una pequeña introducción y sobre todo pues ya subiremos arriba para que veáis. Ese es uno de los conjuntos rupestres más grandes de La Rioja. Y los que no los conozcáis, pues cuando entréis dentro y veáis todos los pasadizos que tienen, pues creo que os van a sorprender. Y las vistas hoy son diferentes, pero la vista desde esa pasarela, que al final es por seguridad, pero al final se ha convertido en otro atractivo, porque tiene unas vistas también como mirador, como hicimos también en el Castillo, que da a la puerta de Cameros y a todo el Valle de Lidegua un auténtico mirador. Así que os voy a dejar un poco que os expliquen también la parte más histórica y ya se os parece. Luego vamos al interior. Vale, yo creo que es mejor que empieces tú, aunque tú has dirigido las obras de consolidación y el estudio histórico ha formado parte del proyecto que tú has dirigido. Mira, bueno, pues con relación a los palomares, me contactó Daniel hace ya bastante tiempo, una pandemia antes, y bueno, empezamos a mirar qué se podía hacer con los palomares. Y bueno, pues estudiando sobre todo el estudio, una cosa tuvimos bastante clara y es que cualquier cosa que se haga sin los palomares hay que entenderlo que son cuidados paliativos. O sea, los palomares son un elemento geológico muy delicado que tiene un desarrollo y que va muriendo. O sea, y eso es inevitable. Lo que pasa es que los geólogos, por suerte, trabajan en periodos de tiempo que para nosotros son... Ellos te hablan de... para ellos 10.000 años es un instante prácticamente. Entonces, es verdad que los vamos a tener para tiempo, pero evidentemente se van a ir muriendo. Y eso, además, es un tema que es que hagas lo que hagas, es prácticamente imposible revertirlo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer ahora es tratar de preservarlos, tratar de asegurarlos, tratar de controlarlos, eso es muy importante, y hacer que evidentemente sean lo más seguros posibles. Por eso, además, si os fijáis, cuando entremos dentro vais a ver que hay un montón de plaquitas de yeso, bueno, no son puestas en el techo, sobre todo donde hay grietas, y esas son testigos. Y eso, pedimos la colaboración de todo el mundo que venga, se tiene que fijar. Y si un día ve que una de esas plaquitas se ha roto, o se ha soltado, pues tiene que dar parte al ayuntamiento, porque entonces eso significa que ha habido un movimiento y que, bueno, pues que hay que tomar las medidas oportunas. Evidentemente, lo normal es que estén ahí, aquí van a estar durante bastante tiempo, además, si se les vigila, evidentemente, su desarrollo es mejor, que si se les deja abandonados. Pero bueno, también eso sí que es muy importante tener en cuenta que sí, que se han asegurado, se han consolidado, pero es lo que es. Y es un elemento en el que hay que entrar siempre con un poquito de la vista arriba, con cuidado, mirando al techo, mirando al suelo, o sea, si se ven que se han desprendido piedras, pues evidentemente dar parte, bueno, pues eso, es un elemento que es lo que es. Entonces, bueno, dicho esto, pues nada, lo que se buscó es lo que ha dicho Daniel, o sea, dejar que la gente entre en las mejores condiciones posibles y que duren el mejor tiempo posible. Entonces, ahí vais a ver probablemente la actuación más llamativa, son esos tres contrafuertes que están ahí, que ese es el punto más delicado, por varios motivos, es el punto más delicado porque es donde hubo el desprendimiento más grande, esa especie de balcón que se ve ahora, en su día fue un pasillo, si ahora está como balcón es porque evidentemente se ha desprendido todo un trozo de roca, que probablemente sea parte de toda esta montaña, o sea, todo este trozo de tierras que tenemos aquí son evidentemente restos que han ido cayendo de la propia, del farallón, de la pared. Entonces, bueno, pues ese era el punto más crítico, entendido, siempre entendido que tú nunca vas a sujetar una montaña, o sea, eso son unos contrafuertes, pero bueno, su función es proteger, asegurar, pero evidentemente no vas a sujetar la montaña. Bueno, entonces, ¿qué se planteó? Había, previamente que empezásemos con este proyecto, esto, como ha dicho Daniel, llevan pensándolo mucho tiempo, se han propuesto muchas soluciones, muchas de ellas, pues igual hubiesen sujetado más, pero eran muy agresivas, eran muy agresivas y se desecharon. Entonces, ¿qué se planteó? Se dijo, bueno, a ver, ¿qué gran problema tenemos ahí? Pues ahí tenemos, fundamentalmente el gran problema que tenemos es la erosión. Si os fijáis, está como un poco, está horadada la montaña, o sea, ahí, pues por lo que sea, las corrientes van en esa dirección y como es una roca que realmente es muy arenosa, se disgrega muy fácil, pues el viento que levanta las propias partículas, al final es como un chorreo de arena, o sea, lo va, chas, 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 lo va todo el rato erosionando. Entonces, ¿por qué se plantean esos tres contrafuertes? Que al final son como una especie de escudo mártir. ¿Qué hacemos? Que erosionen eso antes que erosionar la montaña, a ser posible. Y aparte, también nos hacen de unos testigos gigantes. O sea, el día que esos contrafuertes se rajen, será el día que sabremos a ciencia cierta que ahí no puede entrar más la gente a los palomares, porque será un momento de que ya estará a punto al borde del colapso. Lo que decimos, los geólogos hablan en periodos muy largos de tiempo, pero no hay que perderlo de vista, que aunque sean periodos muy largos de tiempo, existe la posibilidad. O sea, este es un elemento delicado. Entonces, esos contrafuertes, que los veis, pues casi todo el mundo que los ha visto dice ¡Ah, aquí bien os ha quedado el color del hormigón! Entonces yo siempre digo, no, es que no es hormigón. Esos contrafuertes no tienen hormigón. O sea, esos contrafuertes son tierra compactada. O sea, es muro de tapial. Es una técnica que se utilizaba antes, que se perdió, y que ahora se está recuperando. Porque está demostrado que además es una técnica, pues para muchas cosas, muy muy buena. Eso está hecho simplemente. O sea, bueno, creo que hay una foto aquí de cómo los están haciendo. Sí. Aquí se hicieron unos contrafuertes. Aquí se preparó una montaña de arena, igual si es de tierra. Si alguien la ha visto viniendo a las obras, igual la habéis visto. Es más, sobró un poco y está ahí, que la tenemos guardada por si hay que hacer algo más. Y aquí se echaba muy poquita agua, muy poquita, se amasaba y directamente se iba echando. Y con unos pistones neumáticos, pan, 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 pan. O sea, se iban compactando, compactando, hasta que quedaba tan, o sea, tan duro, tan compactada la tierra. O sea, que bueno, que están que parecen hormigón. Pero vamos, es tierra. Es tierra compactada. Entonces, bueno, pues sí que nos apetecía siempre que todo lo que se metiese aquí, pues es similar a lo que hay. O sea, no meter, desde luego, no meter morteros, no meter hormigones. O sea, aquí lo que se ha metido es barro. El pilar que se hizo ahí para sujetar ese elemento que estaba un poquito mirando en ometoques. El propio pilar, o sea, con lo que se ha construido el pilar es bloques de adobe. El adobe es barro, paja y agua dejado secar al sol de manera natural. Y luego, bueno, todas las ventanas que se han vuelto a recomponer un poco. Eso sí, siempre conservando todo. O sea, si os fijáis por dentro veréis trozos de madera viejas. ¿Por qué han dejado esto? Pues porque están bien. O sea, porque ¿para qué vamos a quitar lo que otra persona ha puesto? O sea, si está ahí y está siguiendo haciendo su función. O sea, siempre hemos intentado mantenerlo todo lo máximo. Entonces, los huecos lo que se hizo fue dar una capa de barro, de propio barro. O sea, de barro y paja, en donde hacía falta meter más volumen, por así decirlo. Y luego el acabado final es un acabado que es una técnica también bastante tradicional que ahora se está recuperando que se llama trabadillo. Que es la mezcla de yeso y cal en húmedo. El yeso y la cal en seco se llevan fatal, pero en húmedo se llevan fenomenal. Entonces se consigue mezclar. Y luego se buscaron la entonación del color, siempre buscando un tono un poquito menos que el de la piedra para que se notase lo que era la intervención. De todas formas, a lo largo del tiempo, el ir escurriendo y la propia naturaleza ir haciendo que se queden entonados. Pero bueno, pues se buscó eso. Y bueno, pues básicamente eso es así lo más interesante para contar. Y el gajo había agarrido por ahí, que lo queremos tener cerca porque ha sido también una parte importante en el trabajo. Pero bueno, eso. También quería mencionar que los que han... Estas obras, yo siempre digo, un mal proyecto te lo arregla un buen albañil. Pero al revés, imposible. Entonces me ha dado mucha pena, no han podido venir precisamente la gente que ha estado trabajando, porque están ahora trabajando con urgencia en otra obra. Pero bueno, esto lo ha hecho... Esto es la licitación, fue un constructor de Burgos. Bueno, ya sabéis lo que son hoy en día las licitaciones, que aquí puede... Pero la obra luego propiamente la ejecutó Construcciones Roy, que los conoceréis aquí de La Rioja. Y sobre todo, Cobijo Natural, que es una... Es un de alberite. Cobijo Natural y un constructor de Villoslada, que es Juan Carlos Baillo. Y bueno, pues han trabajado, pues ya lo podéis ver, de manera excepcional. O sea, el resultado estéticamente ha sido muy, muy, muy bueno. Bueno, pues antes de... ¿Qué tiempo, o sea, qué durabilidad tiene el producto, la mezcla que habéis utilizado? ¿El trabadillo? El trabadillo. Muchísima. O sea, vale. Muchísima. Sí, todo ello, por la perspectiva arqueólogo, el tapial puede conservarse siglos. El tapial siglos y el trabadillo idéntico. Igual, son técnicas tradicionales que realmente funcionan muy bien. De hecho, si ahí vas a meter el hormigón, es lo que realmente se lleva mal. O un cemento moderno o cualquier cosa. Sí, a ver, la experiencia nos dice que los materiales... A ver, el cemento Portland ha tenido su uso y ha tenido su explicación en el boom de la construcción, pero hay que huir de él ya. O sea, lo que antes se utilizaba duraba 500 años. Ahora, lo que estamos usando, tenemos que hacer inspecciones técnicas a los 100 años, porque ya están hechas una birria las cosas. Entonces, la historia nos está demostrando que las técnicas tradicionales hay que volver a ellas. Sí. Correcto. Sobre todo en un lugar que es fusión con lo natural, como este. Claro, que quede más integrado y a nivel medio ambiente. Si el señor se basa en la roca, si le pones un material ajeno, pues se va a llevar al pasado. Bueno, ahora nos toca... Sí, ahora le toca la parte arqueológica. Bueno, en primer lugar, buenos días. Como creo que bien ha dicho Daniel, muchos de ustedes ya me conocéis. Conocéis por el trabajo que yo dirijo la empresa Arqueorriejo, que es quien lleva a cabo todos los trabajos arqueológicos hasta ahora en el castillo de Enalda. Y lo mismo que me habéis oído decir cantidad de veces en el castillo, que al final yo no soy más que la cabeza visible de un equipo de trabajo que hay detrás. He escuchado la presentación que nos ha hecho José Euristar en el mural y la verdad que me ha gustado. Y me ha gustado su final, especialmente, ¿no? Porque su final lo que hacía era, yo creo que, transmitirnos un punto de sinceridad y decirnos que él se sentía satisfecho con el mural. Pues yo voy a empezar por su final, ¿no? Y decir que me siento muy orgullosa y muy satisfecha del equipo del que me he rodeado, que no es el mismo que el del castillo. Y reconociendo que para nosotros ha sido un trabajo muy difícil. O sea, este equipo de trabajo ha estado formado, constituido por tres arqueólogos y una documentalista. En medio de los arqueólogos es la tierra, ¿no? Nosotros lo que hacemos es excavar, encontrar materiales arqueológicos y ver qué los hechos tienen y a partir de ahí establecer una serie de conclusiones. Pero nuestro escenario de trabajo aquí ha sido completamente diferente. Aquí no hay estratigrafía. O sea, hemos tenido que sentar unas bases de trabajo diferentes. Supongo que la pregunta clave es qué son y cuándo se han construido, ¿no? Eso es. Pero yo no quiero responder a esa pregunta todavía. O sea, yo lo que quiero decir es el trabajo que hemos hecho para que vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones, porque también somos conscientes de que aquí todo el mundo conoce a los palomares con la idea de que esto fue un edemitorio. Y todos creo que tenemos en mente la imagen de la primera exposición de La Rioja Tierra Abierta donde hubo una reproducción de estas cuevas y donde en las hornacinas había una calavera en cada uno de los nichos que oraban las paredes. Entonces, yo no quiero entrar en controversia, no quiero discutir ninguna teoría. Lo único es que yo solamente, yo y mi equipo, que aquí nos acompaña Javier, solamente podemos defender las conclusiones a las que nosotros hemos llegado y no entramos en el resto. No podemos, yo no soy capaz de justificaros de por qué, donde yo, o sea, aquí, esto sería para un relicario, donde estaba ese monasterio tan sumamente grande que tenía que haber para tener tantas reliquias como veréis. Si poníamos las cabezas, no soy capaz de responderos los cráneos, dónde están el resto de los cuerpos. O sea, hay muchas preguntas que yo no os puedo responder, con lo cual ahí yo no me meto. Y lo que hago es deciros cuál es el trabajo que hemos hecho. El trabajo que hemos hecho se ha basado en varias patas, voy a llamarlas así. La primera ha sido la documentación. Se ha llevado a cabo un rastreo de la documentación de Nalda, la documentación de La Rioja, centrados en qué función pudieran tener estos. Y obviamente se ha tenido en cuenta la de palomares. Para nosotros en el nombre está la explicación. Lamentablemente no hemos encontrado documentos anteriores a 1753. Es la primera fecha en la que a este sitio se le conoce como los palomares. Es decir, aquí había palomares y estaban muy asentados en esa fecha. Hemos rastreado la importancia de la paloma a lo largo de las épocas. Y esa ha sido una de las patas. La siguiente pata para nosotros también muy importantísima ha sido el estudio histórico. Por los que estáis relacionados con la profesión, os diré los nombres. La persona que ha llevado el estudio documental ha sido Maite Álvarez Clavijo. La persona que ha llevado el estudio histórico ha sido Pedro Álvarez Clavijo. Luego Javier Garrido Moreno nos explicará su parte. Bueno, pues el estudio histórico lo que ha hecho es buscar paralelos. Es decir, centrarse en este tipo de estructuras en todo el arco del Mediterráneo. Ver qué función han tenido. En qué épocas han sido importantes. Y se concluye que palomares hay en todo el arco Mediterráneo. Es cierto que hay desde la antigüedad. Pensemos por ejemplo en el término, ¿no? El término columbario, ¿no? El término radicario. A ver, al final procede de... Es el término con el que se conoce un tipo de enterramientos en época romana. Y que ese nombre proviene de palomares. O sea, lo que hacen es... En el mundo romano sí que hay enterramientos en urnas, en un espacio parecido a los palomares, ¿qué deciden ponerle ese nombre? Pero aquí no hemos... No, no, no... Esa conclusión no es a la que hemos llegado. O sea, somos conscientes... Se ha visto que la cría de palomas ha sido importante a lo largo de los siglos, con una presencia siendo muy importante en el siglo XVI, para la cría de pichones, para el consumo, y para la palomina. La palomina como fertilizante de los campos. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado, que hay paralelos... Es que son palomares. Cronología no le podemos poner... Aquí no hemos encontrado elementos de adaptación, pero por paralelos, que estoy diciendo, y pensando que podría centrar su origen en el siglo XV, siglo XVI, cuando la cría de palomas es tan importante que hasta que se generan leyes para defender los derechos de los señores, que son... Y aquí sabemos que hubo un señorío, que hubo una familia que fue muy importante. También sabemos en la cría de palomas que aquí se dan las condiciones ideales para llevarla a cabo. Y bueno, me voy a pasar ya al tercer... A la tercera pata, ¿no? Que es la parte arqueológica. La parte arqueológica, os he dicho que no podíamos hacer arqueología al uso y lo que hemos hecho es lo que se conoce como lectura de paramentos. Es decir, estudiar todas y cada una de las huellas que quedan en el sitio para intentar establecer conclusiones. Nos fijamos, por ejemplo, si ahora cuando os entréis veréis que se ven muy bien las huellas de talla. Bueno, pues las huellas de talla nos dan información para saber qué tipo de herramientas se ha utilizado. Nos dicen cómo se han excavado las cuevas. Entonces, si nos fijamos, veremos, ahora nos llamará más la atención, pero veremos que hay unas hornacinas que salen hacia lo que ahora es el precipicio, ¿no? Veremos que hay pasos, recortes de paso que se han abiertos. Con todos esos elementos, al final se interrelacionan todos y se llevan a conclusiones. Pero creo que la parte de lectura de paramentos, dado que tú has sido la persona... Sí, pero bueno, la verdad es que has trazado un poco todo el... ¿Querías hablar tú antes? No, luego es para decirles cómo vamos a hacer la... De acuerdo, la verdad es que lo has dicho un poco casi todo, ¿no? Pues si, igual, si quieres... Yo estaré más para explicaros sobre el sitio y que me hagáis preguntas todas las que queráis, ¿no? Realmente es eso, ¿eh? No, yo también te lo mereces. Claro, nosotros lo que hemos intentado es enfrentarnos a este conjunto rupestre como algo nuevo, prescindiendo de interpretaciones previas, en todo caso leyéndolas y ver realmente en qué datos se basan, y afrontar eso de una manera humilde y honesta, esto desde los datos que tenemos. Entonces, claro, la conclusión a la que hemos llegado no nos parece menos interesante que una teoría, digamos, evocadora, ¿no? Que un poco la penumbra y la oscuridad de las cuevas da lugar a mucha imaginación, y sobre todo cuando no existen datos palpables, ¿no? Entonces hemos intentado buscar precisamente esos datos, y os aconsejo que leáis esto porque hay una síntesis bastante esforzada de un poco las líneas de investigación. Entonces, claro, nos hemos tenido que basar en esa roca desnuda para estudiar la arqueología, ¿no? Entonces, el que esté hecho, hemos descubierto distintas fases. No es una única cueva o un monasterio que se hizo durante 50 años, sino lo que hemos descubierto es que hay una evolución. Tenemos aquí una dimensión temporal de siglos en las que se fueron evolucionando y se fueron añadiendo galerías, cuevas, que en principio estaban pensadas de una manera, que por eso creemos que se llaman los palomares, porque eran palomares independientes, con accesos independientes, y luego fueron creciendo con galerías longitudinales y finalmente se comunicaron, porque estaban a distintas alturas, con pequeñas escaleras. Todo eso es una evolución. Y ese uso creemos que ha llegado efectivamente probablemente desde el final de la Edad Media hasta el final de la Edad Moderna. O sea, estamos hablando posiblemente de cuatro siglos de uso. ¿Ininterrumpido? Bueno, no sabemos, porque ha habido colapsos históricos. Lo que vemos son parte de las cuevas. Los cerramientos que ahora, con tan buen criterio, se han restaurado... Sí, sí, aquí falta. Claro. Digamos que las galerías se proyectaban históricamente hacia aquí. Esos cerramientos son de esa última época del siglo XVIII. Por las técnicas utilizadas, creemos que hemos recogido muestras de mortero para intentar datar, pero pueden pertenecer a esa época. Entonces, claro, lo que se proyectaba hacia aquí y parte de lo que se nos ha conservado es lo más antiguo. Porque ocurre al revés que con otras cosas. Cuanto más adentro de la montaña excavaban, más moderno es. Claro. Es al revés, ¿no? Y bueno, esas huellas de cómo está excavado nos marcan las direcciones de las galerías y, por tanto, qué se ha excavado antes y después. Que eso es algo que hacemos mucho los arqueólogos. Ver qué es antes. Descubrir la secuencia constructiva, en este caso constructiva, o de excavación más que constructiva. Porque es una forma de construcción negativa, en la que se le roba a la montaña. Y bueno, lo demás precioso que nos preguntéis, la verdad. ¿Vamos allá? Simplemente antes de acceder, era por comentarles cómo hacerlo, porque son dos accesos, o sea, son dos galerías que están independizadas. Entonces, vais a ver, para que no os llevéis ningún chasto, que hay dos zonas que ahora están cerradas, porque, como hemos dicho, lo primero era garantizar la seguridad. Si hasta ahora no habíamos potenciado el tema de visitas, entonces ahora sí que ya tenemos, ya hemos conseguido también financiación, una subvención, para poder reabrir. Si veis aquí este espacio que está completamente, también por los derrumbes que ha podido haber, que está ahora al aire, pues esa parte está cerrada con puntales, para evitar que la gente pueda caer. Pero ya tenemos ya un proyecto, donde ahí va a ir una pasa de la cerrada, para poder retomar toda esta parte de las galerías, que es bastante grande también, y Dios me ha de ver. Y bueno, pues hablábamos de patas, pero veo otra pata que está por ahí de espaldas ahora, que va a llegar después. Pero bueno, pues que esos puntales también no se han quitado, hay gente que dice, ¿cómo no habéis quitado los puntales? Pues los puntales han conseguido... No se han quitado porque da pánico quitarme los puntales. Eso es, y que los puntales no se pueden quitar. Y que han hecho durante muchos años, han hecho la labor, y siguen haciéndolo, han hecho la labor de conservar seguramente todo aquel frente, que si no, pues por su peso, por los defendimientos, la tendríamos perdida. Por eso que, aunque Tasio es de época moderna, pues dentro de muchos años, también gracias a él, tendremos ahí una galería. Sí, gracias a él. Una galería que permanece en todo ese espacio. Uno por uno. Si nos parece... Los puntales, es que es inviable... Es inviable quitarlo. Es inviable a día de hoy, o sea, yo... Nos lo llegamos a plantear, ¿eh? Y hacer una estructura de madera un poco más... Tipo reja de convento, ¿sabes? No se lo hacía muy así, ¿sabes? Una reja de convento de clausura. Pero lo estaba hablando con bastante gente, con una estructura... Y me decía, Ana, es que no podemos firmar... Es que es imposible. O sea, eso hay que dejarlo así. Lo que se ha hecho ya se ve. Se han pintado... Se han pintado para... Y bueno, pues son... Y yo creo además que también, que es lo que digo, son parte de la historia. Sí. Y hay que conservarla. Por eso lo quería mencionar también. Se la va a decir. Es un antiguo aguacín. Bueno, ya empieza a ser antiguo. De mérito. De mérito. Gracias. Bueno, pues ahora sí que vamos a ir accediendo y todo lo que queráis preguntar aprovechad porque... A ver, se puede acceder, si queréis, por una pequeña... Por aquí, por allí. Por una pequeña senda por aquí o si preferís el camino, un poquito mejor camino por ahí atrás. Hay repetición para el segundo grupo. Hay repetición, sí. Como decía antes, lo que encontramos, como veis, es la roca desnuda. Incluso en el lecho de roca está limpio. Lo cual es totalmente extraño en cualquier cueva habitada por el hombre con un uso de habitación. Es extraño. Entonces solo tenemos la roca y las huellas que el hombre hizo para su excavación y para su uso. El estudio de las huellas, sobre todo los pioneros han sido... En la Universidad de la Sapienza de Roma hay un grupo que ha estudiado el patrimonio rupestre desde ese punto de vista, incluyendo un grupo de 60 palomares medievales en la zona del... en torno a Roma, del Áfila. Y entonces eso me dio un poco la pista que he tenido que adaptar de la metodología y es... Las huellas nos hablan de la herramienta con la que está hecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay dos cuestiones importantes. Una, la herramienta, como digo, que ha sido un pico pequeño, de cabeza pequeña, por la huella. Todos los picos, cuando es un pico, acaba con una especie de cuenquito, de cráter, ¿no? Esa es la característica que deja la huella del pico. Puede ser más gruesa, no más gruesa. Luego también la pauta, si está ordenada o no está ordenada, ¿no? Puede ser un modo de talla caótico, digamos, o tener un orden. Luego también la dirección. Como veis, que aquí se ve regular porque estamos tapando, pero lo veremos un poco en todos. Si os fijáis, esto tiene esta forma como de ligero arco, ¿no? Eso significa que la excavación de la trinchera ha sido hecha de una manera bastante tangencial y avanzó hacia aquí, ¿no? Y no al revés. ¿De acuerdo? Entonces, el techo este, como veis, es bastante particular porque es comparado con otros. Los tenemos a dos, a doble de agua y el techo está hecho, sin embargo, con una herramienta de filo vertical plano. No tiene cuenquito, como veis, son huellas planas que siguen más o menos una dirección. Eso significa que está hecho con hacha o dolarga, ¿no? Con una especie de piqueta como las algotanas que tienen un filo vertical. Entonces, bueno, identificar esas herramientas nos permite, sobre todo, también distinguir distintas fases y distintas manos. Cada uno de estos espacios que están comunicados por las escaleras tiene un modo de haber sido excavado distinto. Es decir, ha sido excavado por un grupo de personas diferente. Hay diferencias en las herramientas, en el modo de usarlas y coincide, curiosamente, con cada uno de los espacios. Aquí os he traído a este lado porque se ve muy bien la sucesión de tres fases. Aquí tenemos el colapso de una fase antigua que sería este primer uso que, como veis, organiza los nichos de una manera que son casi cuadrados. Están arriba, en la parte alta y son como muy regulares, ¿no? Y está excavado con un tipo de pico mediano de mango largo. Hemos podido saberlo por el arco y la forma de la luz. Sin embargo, a partir de ahí, como veis, los nichos quedan cortados por una fase distinta, ¿no? Que empieza debajo de ese arco. O sea, se le ganan la montaña y esa, tiempo después, seguramente, cuando ya colapsó una parte de estas galerías, se hicieron más cuevas, ¿no? Para continuar con esa explotación. Como veis, por otro lado, otra cosa en la que nos fijamos es en los elementos que hay en las cuevas. Una cueva de hábitat o de culto o de monasterio tiene que tener una serie de elementos. Primero, las condiciones. Son espacios amplios que buscan dentro de lo que cabe la luz y tendientes a ser cuadrados. En este caso, son galerías muy estrechas que lo que hacen precisamente están pensadas para aprovechar las paredes. Cada uno de los recovecos que se abre es para abrir unas galerías en torno a estos pilares o manchones centrales para aprovechar las paredes con un uso pues claramente productivo. A nuestro juicio, ¿no? Por los paralelos que hemos visto como ha dicho antes Teresa en todo el Mediterráneo desde la antigüedad hasta hace unos siglos, ¿no? Ha seguido usándose. Entonces, los elementos que vemos como digo son únicamente dos. Los nichos que hay cientos que no cumplen en absoluto la medida de lo que podría ser por ejemplo un columbario romano para enterrar donde no cabe un fémur ni medio fémur por cierto no hay una astilla de hueso en ningún lado en cuenta no hay estratigrafía lo cual quiere decir que las cuevas se limpiaban. ¿Por qué se limpiaban? Pues precisamente por ese uso productivo. La paloma la cría de la paloma necesita precisamente esa limpieza continua del lecho de roca y de las paredes. Por eso lo encontramos como lo encontramos y no al revés o sea no tendría que estar yendo al excremento. ¿Por qué? Porque aprovechaban el excremento y además la paloma es un ave rupícola que significa en román paladino que tiende a la roca. O sea su manera natural de anidar es la roca. Entonces por eso los palomares rupestres que también hay muchos construidos pero los palomares rupestres están muy extendidos en el Mediterráneo porque era como construir una especie de hogar estupendo para ellas donde tendían a ir a anidar. Había que ponérselo fácil y ellas simplemente anidaban. La forma de los nichos en contra de otras teorías tiene como una especie de reborde en la roca que podéis tocar que a veces lo reconstruían con mortero. ¿Para qué se hacía? Precisamente para cobijar el nido para que aquí pudieran anidar de una manera muy fácil la paloma para que no ruede la calavera que ni siquiera caben no lo vean. Fuera de bromas realmente no hay fuera de bromas hemos rastreado muy bien los argumentos en los que se basa y bueno hemos de decir que no hemos encontrado ninguno que realmente tenga miembros suficientes y bueno ustedes juzguen lo que vean y me podéis preguntar lo que queráis aquí en este lado que verá mejor pero bueno ahora me seguís si queréis y aquí está aquí digamos un poco la galería antigua y a partir de ahí en la forma de la talla esta es mucho más cerdida y ordenada a partir de ahí se ha utilizado otra herramienta los nichos se han dispuesto también de otra manera entonces ¿qué ocurrió? también a partir de aquí como ahí se abrió una nueva fase allí a la izquierda aquella galería medio derrumbada que veis es una tercera fase no sabemos cuánto tiempo se para una de otra pero aquellas que tienen menos aprovechamiento se supone que son más modernas según lo que se ha estudiado de los palomales se tiende a aprovechar menos las paredes hacia finales de la alterada moderna aquí vemos que cortaron los nichos también se ve el cambio de herramienta más o menos aquí en el techo y abriendo esto que hay aquí que en este caso son muy modernos que no he dicho antes es el otro elemento el otro único elemento que aparece que los hay circulares los hay adaptados de manera cuadrada que son un poco de la última época y son los palos pasaderos había que ponerle fácil a las palomas de que se miran aquí en este caso en algunos palomares italianos o de la Cappadocia cruzan de un lado a otro en este caso son exentos son palos fuertes que debían debían volar no sabemos cuánto hemos rescatado algunas muestras y debían volar más de 50 o 60 centímetros esto le servía a ellas para permanecer hacerles un lugar agradable y también se colocaban junto a las manos para que levantaran el vuelo con facilidad los manos también estaban muy estudiados como iremos viendo me preguntaría solían ser altos tenían rejas para permitir el paso de las palomas pero no de los depredadores naturales el halcón los lagartos en general sobre todo en la época que mejor se explotaban no se colocaban nichos tan bajos es un aprovechamiento un poco útil precisamente para proteger las frases más antiguas no tienen abajo aquel está abierto después pero no se ha hecho por otra manera perdona pero dices que la creación va del exterior y has dicho que no se da un aprovechamiento de un muro con los bichos tanto en la primera aparte para la segunda ya que obedece porque se supone que tendría bueno lógicamente que si criaban y querían agujar querían aún explotar aún más la capacidad no tiene por qué pues sí lo que pasa es que digamos que una vez que abrían una gruta igual tenían cien de gruta simplemente yo creo que son maneras de hacer en la edad moderna quizá eran menos cuidadosos querían abrir un gran espacio tiene que ver mucho con la población si aquí intentamos imaginar por ejemplo esa alta media del siglo VIII que se decía que eran estos espacios realmente había muy poca población que hay una demanda de esa actividad productiva que fue muy importante y que daba mucho dinerito por eso la tenían capitalizada los señores eclesiásticos y señores igualmente había una relación con el castillo que de momento no hemos podido conocer pero era realmente un negocio importante de actividad que ha dejado muchas leyes y mucha documentación que es algo que también hemos tenido bastante esto es un texto que nos explica que esa actividad es muy importante y por eso no es menos importante que algo sagrado que nos podamos inventar de hecho yo no veo algo que se relacione demasiado con la religión cristiana en llenar esto de reliquias serían miles serían miles de la pequeña muestra que hemos podido tomar de los palos posaderos como decir de los morteros ahora sí conseguimos hacer una adaptación radiocarbónica de carbono 14 se puede hacer de la madera pero lo más probable es que las muestras de madera que hemos rescatado del interior de los agujeros de los palos sean de los últimos usos porque se han seguido usando y limpiando y han llegado así hasta nosotros a lo que voy esto nos está mostrando un trabajo inmenso de los antepasados que puede ser igualmente emocionante y bueno y es realmente más cerca de lo que queremos que es la verdad y nada más si no voy a lo que me queréis tan un tránsito ¿eh? ¿no duele? ¿se nota un rollo para tener que irlo? ¿se nota un rollo ¿se nota un rollo? ¿se nota un rollo voy ¿dónde que vamos? el fondo de las cuevas ha sido muy acusado sobre todo en esta parte comentaba antes que en estas cuevas recoca el aire la acción del aire en un fondo y cuando ya quedaron de forma estida así con las con las más rotas han acabado por hacer estas cuevas que eran un poco caprichosas en un lugar en un lugar extraño por eso Ana sabrás de consolidación se considera importante con amistad Ana hablando de la erosión y entonces iba a decir que no pues es que mira el tema de los vanos es que es muy complicado porque a veces es difícil acertar con la actuación entonces cerrar no lo teníamos tampoco claro al 100% porque podíamos evitar la erosión pero podíamos generarle otros problemas de humedades que igual podían ser hasta peores entonces se le dio bastantes vueltas y se ha se ha tomado la decisión de ser conservador y de que ahora se están observando más y se han limpiado hacer un seguimiento a ver donde se ve que se vuelve a acumular arena que se está produciendo erosión y entonces plantear si se pueden colocar algún tipo de de pantallas o sea de celosías en los puntos estratégicos en los que se vea que la erosión es donde es peor vamos pero es que desaparecieron por completo pero esas desaparecieron lo que pasa es que claro en mucho tiempo en mucho tiempo en mucho tiempo entonces es que aquí los periodos son distintos a los que estamos acostumbrados pues bueno eso al final se ha tomado la decisión de ir un poco viendo al paciente cómo va evolucionando y bueno y entonces ir actuando pues eso en los cuidados paliativos es que son cuidados paliativos que las rayitas que hay en los testigos que hay y eso para vigilar el movimiento de las rayitas y yo creo que es un poco la mejor solución ir un poco a lo natural los vanos tal y como se cerraron en el siglo XVIII en la última época de uso de los palomares eran así básicamente o sea se han reproducido esa madera es original el roble es original en fin está todo exactamente igual como veis esta lo que he contado un poco en el otro lado vale para un poco para todas este espacio es también un poco distinto este vano se atrasgó más había a veces vanos digamos completos porque tenían que buscar un lugar para el desalojo del agono y de la palomina entonces estaba normalmente eran rejas que se podían quitar y aquí con la altura que había lo que hacía era barrer y echar abajo este parece ser el sentido de los vanos rasgados altos ahí veis las huellas de las rejas que eran de madera no eran de metal para hacerlo más natural igual iba a mejorar la actividad pero no lo sé en principio seguramente como ahí os he hablado antes de los vanos altos fue un trabalud simplemente y luego más adelante lo abrieron como es que hay ahí eran vanos elevados porque para las palomas y para el mal acceso de los halcones y de otras salimañas era un poco lo mejor y luego de esa manera tampoco se asustaban demasiado de la presencia del hombre que es algo que he comentado por ahí a alguien la forma de los accesos acodados como aquí por ejemplo se hacían muchas veces con doble puerta ahí de hecho hay huellas de que hubo una doble puerta para que no se asustaran las palomas con la presencia del hombre entonces iban poco a poco entraban y luego entraban sigilosamente se iban un poco acostumbrando por eso no están en los pueblos los palomares excepto ya en la última época en que era una actividad económica digamos más como el que tiene cuatro ballenas que son esos palomares de las casas de los altos de las casas y bueno aunque es más pequeña esta me parece fantástica y esta también es muy interesante como veis palomares a distintas alturas como en otro lado y en una época final de los palomares se abrieron estas comunicaciones en escalera en principio era esta cueva era independiente de esa era una unidad de explotación como el que tiene una viña o una bodega y bueno esto es un poco el comienzo de lo que sabemos y espero que podamos llegar más allá Daniel antes has dicho que se iba a abrir pero no has dicho cuándo sí a ver pues luego sí que alguna pregunta y le he comentado que enero febrero sí que tendremos abierta ya lo que es la visita al subconjunto porque es lo que hemos dicho al principio que la parte que hemos visto con los andamios igual que esta por razones de seguridad ahora se va a instalar con madera sí que se va a instalar y una pasarela para garantizar el paso sin ningún tipo de peligro de caída y aquí exactamente lo mismo que decía Ana pues los puntales se van a mantener los que veis de fuera por garantizar la estabilidad de todo pero sí que se va a establecer un paso para poder llegar a esa parte de arriba que os comentaba alguno de vosotros de que disfrutar de las vistas se puede en todos los sitios pero es cierto que una de las fotos tradicionales es justo encima de los palomares con las vistas hacia el pueblo dominando el pueblo y la puerta de Camero entonces pues la fecha exacta nos podemos decir pero entre enero y febrero se van a llevar a cabo los trabajos para tener ya abierto todo el conjunto completo la parte de arriba también se va la parte de arriba se va a poner en esa subida que es un poco mala unos puestes de madera con cuerda para que sea un poquito más seguro y un trocito de barandilla un poco retranqueado punto uno para que la gente no se arrime mucho al borde y bueno y para que para garantizar la seguridad de la manera de lo posible o sea esto hay que entender que de donde estamos y que esto no es un itinerario accesible y con todas las con todas las para ver o sea aquí hay que tener en cuenta que todo lo que se hace es para mejorar pero que no está exento de riesgo y hay que venir con cabeza y sabiendo a donde se viene y pues eso con cabeza y vigilando a los niños y vigilando a la gente mayor y bueno pues eso eso es eso es eso es a los niños y a la gente mayor que hoy dejo los que dicen ellos pueden yo hago esto con la mascarilla no se ve tampoco con la mascarilla con la mascarilla y a la mascarilla no se ve tampoco con la mascarilla con la mascarilla no se ve tampoco Gracias.